...en crisis como el del materialismo, el hedonismo, etc. En relación a la pobreza, evito dar muchas cifras, pero diríamos que hay alrededor de 99.000 familias, unas 450.000 personas que representan un tercio de la población actual de las islas en situación bajo total de la pobreza, de los cuales la décima parte están en situación de pobreza severa. Y unas 16.400 personas en riesgo de hambre. De estas 450.000 personas, al perro fraco todos son pulgas, en ellas hay un índice de 77.000 parados, 27.000 analfabetos absolutos, 20.000 enfermos crónicos, 13.000 inocuados. Y este índice de pobreza representa, que es lo que de verdad interesa, 8 puntos por encima de la media nacional y aproximadamente el doble de la media en la Comunidad Económica Europea. Las cifras del paro estarían alrededor de las 150.000 personas, la tercera parte de menores de 25 años, y un 28% aproximadamente concentradas en la ciudad de Alpharma, con una cobertura de desempleo aproximadamente del 61%, poco más de la mitad. En el pasado mes de enero del 92 se produce el máximo incremento en todo el territorio nacional, en el nivel de desempleo, y en un periodo que es relativamente corto, se han invertido aproximadamente unos 14.000 millones de pesetas en el despido de 10.700 trabajadores. En 10 años, y este es un dato curioso, el número de empleos ha aumentado en 75.700, mientras que el número de parados ha aumentado también en 79.100. Es decir, que el número de empleos que se crean apenas sirve para contener el índice de crecimiento. Habría que hablar también de indicadores sociales, como la educación, el reto que plantea la doce, la falta de recursos que se invierten en la modernización de los centros y en la adaptación de la existencia de esa nueva ley. Y no me gustaría extender mucho, aunque sí cita algunos los problemas de la sanidad que padecemos, en los que los niveles de prestaciones no están en proporción con los niveles de cotización. Y ante todo eso, muy débiles respuestas institucionales o adecuadas, leyes absolutamente disparatadas, como la que se está gestando en estos momentos sobre defensa de menor leyes que nadie parece tener interés en modificar, como la regresiva y atéica ley de extranjería. En los indicadores económicos, me referiría al Producto Interior Bruto, que nadie es la única comunidad autónoma que en 1991 no mejoró en relación a la media de la comunidad europea. En la agricultura, más que un sector comercial, habría que plantearlo como lo que es la vida de muchas pequeñas comunidades que están dependiendo de esa forma de vida, en las que la preponderancia de los cultivos está concentrado fundamentalmente en el plátano y el tomate. El plátano en estos momentos es en lucha por evitar la liberalización, por inclusión en el gas, esa cifra que quiere decir el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que ha aparecido en la prensa últimamente, y donde se produce una competencia tremenda en los plátanos, que se llaman ACP, África, Caribe, Pacífico, en competencia con los productores del área dólar que tratan de invadir el mercado europeo, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, etc. En el sector tomatero hay problemas de integración en la política del área común, que está pendiente de la reforma en estos momentos con una fuerte amenaza de competencia de la zona de Marruecos por unos problemas derivados y complementarios que haría falta analizar también la economía referente. En este intervalo se produce una propuesta del gobierno español, precisamente, de crear una zona de libre comercio comunidad europea Marruecos con un alto apoyo francés que amenaza terriblemente nuestras producciones agrícolas. Ante todo esto, la comunidad europea nos garantiza, nos compara con terceros países, garantizándonos que en ningún caso vamos a llegar en situación peor que la de terceros países, pero no nos comparamos con los propios países comunitarios, como debería ser. Existe un fuerte nivel de protección en la agricultura y muchos agricultores necesitan dos safras, es decir, a notar dos años, para poder acumular el tiempo de cotización necesario para las prestaciones de desempleo. Vivimos también un turismo sin especializar, con un crecimiento desordenado, en manos de turos operadores extranjeros de fuerza, los precios a la baja, llegan a pagar cifras tan ridículas como 400, 500, 300 camas, vía instalaciones hoteleras, con tratereras nuevas, que supone además la ruina de muchos pequeños ahorradores, y un sector además en el que el 90% se trata de contratos temporales. El puerto, con la pérdida del estatus, sometido a homologaciones, tasas, aduanas, que resultan ruinosas, un sector pesquero en el que se ha producido un reciente abandono de las negociaciones con la comunidad europea y marruecos para poder utilizar los calaveros, lo que produce una enorme sensación de inseguridad y una absoluta falta de garantía. Como dato podría citar que las conservas canarias están sujetas o han estado sujetas a un contingente de 539 toneladas, mientras Marruecos podía introducir en la comunidad europea 17.500 toneladas con arancel cero. En 10 años, entre las 13 empresas conserveras importantes en la región del archipiélago han quedado reducidas a una sola. En la industria padecemos una industria muy poco estratégica, nada selectiva, en la que no existen industrias de transformación que hagan posible esta evolución desde el sector primario antes de pasar al sector servicios por un sector secundario industrial potente, poderoso y bien arraigado y con una enorme influencia de los costes del transporte, es decir, poner los productos en el lugar de mercado tiene una tasa muy superior a la de cualquier otra región perinacolada. El sector de la construcción en situación de grave receso sin alicientes inversores, con una saturación prácticamente evidente de las áreas turísticas y con un altísimo coste del valor del suelo y de los créditos que hacen ya casi impensable las promociones. Una disminución alarmante de la licitación pública y un alto porcentaje de contratación temporal también. Otro sector evidentemente amenazado que afecta fundamentalmente nuestra ciudad es lo que se llama el shopping, el comercio de bazar, el comercio tradicional, el comercio pintoresco que es el atractivo de muchos desplazamientos del área peninsular en el que en un año se han producido el cierre de 42 establecimientos y la pérdida de 350 empleos y un descenso en las ventas de los tres primeros meses de este año del 38%. Se prevé que puede haber un déficit de 3.000 o 4.000 puestos de trabajo a lo largo del presente año si las cosas siguen como hasta ahora. En el sector de vivienda habría que referirse al chabolismo en la tercera región española el número de chabolas con un 12,15% en el total y concentradas todas ellas fundamentalmente en las áreas de Las Palmas a parte de los mes y la jala entienden todas por supuesto los mayores porcentajes en la provincia de Las Palmas. Como sexto punto tendríamos la relación canaria-gobierno donde se produce una evidente y atávita insensibilidad del gobierno central para con sus con las peculiaridades propias canarias como ejemplo valga decir pues las tres audiencias de un presidente del gobierno central a un presidente de comunidad autónoma en un plazo de nueve años. En estos momentos el gravísimo problema que tiene la región es la financiación autonómica condicionada de alguna manera también por las inversiones de carreteras lo cual no se termina de comprender y en la que se nos ofrecen una cifra de 5.600 millones de pesetas anuales cifra que apenas bastaría para reasfaltar la red de carreteras cualquiera de las islas no digo de las más grandes sino de las islas que normalmente llamamos menores. El punto en el que a mí me gustaría dedicarle un poco mayor de tiempo porque es probablemente el aspecto más desconocido de todas nuestras percepciones cuando analizamos la realidad es el tema de las relaciones canarias y comunidad europea. Por el abandono del protocolo 2 Canarias prácticamente renuncia al régimen de puertos francos que desde el año 1852 veníamos disfrutando gracias a la visión de futuro de Bravo Curillo y que ha producido el gran despegue económico y el mayor desarrollo de la isla y de la ciudad de Las Palmas en concreto. Al producirse la oferta de la integración plena es decir lo que representa la visuación del régimen histórico se ha producido con el señuelo de un desarrollo agrícola y una referencia a los mercados europeos cuestiones que ahora mismo se están poniendo en crisis. Lo que es evidente es que Canarias pesa muy poco en Bruselas donde se tejen las relaciones comerciales con el resto del mundo y a la comunidad europea le conviene más defender los intereses de terceros países en estos momentos especialmente del norte de África porque representa una barrera de seguridad frente al integrismo y frente al fundamentalismo que necesitan negociar con ello. En la comunidad europea se produce un desequilibrio presupuestario entre los gastos en favor de la agricultura que suponen un 65% las dos terceras partes en comparación con el resto de fondos disponibles para otras políticas que es el Discuterse. Entonces, además de esto se han producido unos fuertes estímulos con la producción agrícola sin sopesar las posibilidades de consumo que han creado una enorme acumulación de excedentes alimentarios que ahora presentan y ahora presentan un problema en el reparto. Entonces, la política agrárea se plantea en base a reducir la producción hasta cultivos ecologistas al margen de objetivos de producción comercial para el consumo y esto por tres razones. Una de tipo ecológico, las tierras están deterioradas, están contaminadas por los abonos, por los pesticidas y necesitan regeneración. Otra razón es de tipo comercial porque es más barato comprar alimentos a países terceros que producirlos y además así se abren mercados y se producen intercambios, se compran materias primas y se devuelven productos manufacturados por un alto interés económico. Y por último, por razones políticas, además de garantizar la riqueza comunitaria, se mantiene la producción y se aseguran puestos de trabajo agrícola controlándose la inmigración de esos terceros países en los que además se sitúan todas aquellas industrias molestas que no conviene tener aquí en el ámbito de la comunidad. Una consideración especial merecería el tema del cultivo de la droga. Hay una serie de países que en este sector tienen puestos todas las bases de su desarrollo y necesitan cultivos alternativos porque también al hablar de solidaridad tendríamos que tener presente esta circunstancia y tener en cuenta que también hay que permitir el desarrollo de esos países. Todo esto implica una reducción importante en los niveles de intervención y el mercado libre a favor de los más competitivos como siempre. Tener en cuenta por ejemplo el culto de 6 kilos de tomate norte de Marruecos está a 540 pesetas mientras el tomate canario se pone en el mercado de destinos a 810. Es una diferencia de 300 pesetas en el culto. Lo que es cierto es que en el año 86 el ingreso en la comunidad europea ha producido un descenso de 500.000 empleos en nuestro país y el Madrid supone la frontera vulnerable de Europa por lo que es preciso aumentar las ayudas y crear la zona de libre cambio. Es decir, Canarias está siendo víctima de compromisos internacionales que el Estado español no acierta a conciliar con los derechos prioritarios de la más vulnerable de sus autonomías. Como ejemplo próximo podríamos citar el caso de Madeira que también son unas islas pertenecientes a un país comunitario de reciente incorporación donde en estos momentos existen cuatro áreas de inversión. Hay una zona industrial de libre cambio hay un centro de servicios internacionales hay un centro financiero offshore y hay un registro internacional de mujer. Bien, dejo todo esto por la premura del tiempo para pasar a un último punto que sería ¿cuál es la percepción de esta situación desde nuestra realidad? La realidad es que se nos ha creado o estamos teniendo de alguna forma un ambiente realizado de desastres de desastres de desastres de desastres con una importante dosis de inhibición y conformismo con la situación que es preciso romper. Hay un alarmismo y una psicosis provocados y una falta de información y de toma de conciencia sobre la realidad. falta sobre todo una concesión global del funcionamiento económico general y haría falta una reflexión sobre las posibilidades reales del nuevo marco europeo que están los programas estructurales de la comunidad europea en los que la región española está dentro de sus objetivos prioritarios y tener en cuenta las posibilidades derivadas de los acuerdos de Maastricht recientemente celebrados en Holanda donde las regiones ultraperiféricas tienen una consideración especial. pero es preciso tener en cuenta que las comunidades autónomas según los excesos tardarán entre 20 y 25 años en acercarse a los niveles medios de bienestar en Europa. Para reducir estos déficits se conjugan economía y mercado laboral sin que parezca que nadie quiere cuestionar el crecimiento del gasto público con la cantidad enorme de cargos políticos en el gobierno y tal. Y a todo esto hay un enorme riesgo de perder el sector agrícola lo mismo que ha pasado en el sector del tabaco y con el sector pesquero. La integración quizá pueda suponer como algunos opinan esperanzado un bienestar a la larga pero lo que es cierto hay que producir un cambio de modelo económico que abarque todas las ramas productivas. Es decir no olvidar las situaciones de marginalidad y el desarrollo de territorios comunitarios como Canarias y no se puede pretender que la comunidad europea se adapte a Canarias sino que tendrá que ser Canarias quien se hará hacia la comunidad europea. Todo esto es el reto que para nosotros representa el tener que producir nuestra presencia transformadora en el seno de la sociedad. Gracias. Bien, un par de cuestiones técnicas antes de pasar al merecido descanso. En primer lugar hemos observado que a la hora de hacer la distribución por sectores algunos matrimonios han quedado separados. Entonces por aquello de que lo que Dios ha unido que no lo separe ni el hombre ni la mujer vamos a permitir ni siquiera la asamblea sinodal, claro. Las perspectivas parejas que quieran cambiarse por supuesto no es obligatorio pues lo comunican se ponen de acuerdo lo comunican a los secretarios de su sector y realizan el cambio de manera que puedan quitarse de una de las listas en las que están y pasarse al otro sector. No es obligatorio pero puede ser conveniente si así lo desean. La otra cuestión es que con esta intervención se han terminado las intervenciones institucionales a partir de ahora van a comenzar las intervenciones personales no se asusten después del descanso entonces haya tres intervenciones establecidas la primera de 20 minutos y luego dos más de 10 minutos porque han tenido la palabra antes del horario previsto antes de las 5 y media a partir de estas tres primeras intervenciones puede intervenir todo aquel que lo desee por un espacio máximo y estricto de 5 minutos pero para poder hacerlo cada uno de los que quiere intervenir debe entregar una papeleta que deben tener en sus carpetas que dice deseo hablar en el turno de intervención del pleno no se olviden por favor de poner bien claro su nombre apellido y el sector en el que cada uno está a medida que vaya discurriendo el turno se irá llamando a aquellas personas que lo hayan solicitado antes de comenzar la sesión una vez que comience la sesión no se va a conceder ninguna palabra a nadie que haya dejado de entregar la papeleta si alguno no tuviera o no tuviese la papeleta correspondiente se la piden a nuestros amigos de organización que ellos se la faciliten si no diera tiempo de hablar todos aquellos que lo soliciten en el día de hoy continuaremos mañana en el turno que se establezca o sea que aunque hoy no se les llame no se preocupen porque mañana continuaríamos con aquellas personas que faltaran y que hayan perdido la palabra y por último ahora en este rato de descanso que van a ser también 15 minutos estrictos vamos a tener a nuestra disposición para los viciosos del café hay una maquinita de esa que expende agua oscura en el comedor también hay agua potable a disposición del que lo desee en el comedor tenemos pues 15 minutos de descanso y volvemos de nuevo a la escuela por favor Juan Juan de las Ruedes Juan de las Ruedes que se les pide a Sandra en primer lugar tiene la palabra don Fermín Romero también con un tiempo límite de 20 minutos igual que las intervenciones anteriores señoras y señores sinodales mi intervención quiere ser una reflexión en alta voz de aquellos aspectos sociopastorales que a mi juicio son escasamente tratados por los siete documentos mujeres sociedad iglesia sociedad agraria y pastoral de turismo concentración urbana y pastoral urbana universidad y pastoral universitaria y los alejados han sido estos los cinco temas que me han llamado más la atención seguro sin duda ninguna que no voy a hablar posiblemente de más que el del primero o a lo sumo parte del segundo en cuanto al tema de mujer y sociedad he titulado este pequeño escrito bajo este pílago de mujer y sociedad iglesia en las propuestas del signo de diosesano de 1992 de las 508 propuestas total que presentan los siete documentos de trabajo del signo de diosesano se observa que en relación a la consideración del lugar y papel que tiene realiza o debe de realizar la mujer en la iglesia de diosesano sólo una propuesta pide explícitamente que entre comillas el obispo considere detenidamente cualquier iniciativa que potencie la actividad pastoral de las mujeres incluso en los órganos de liberación y el apoyo al serán para que cada uno de estos ejerza desde su propia condición su misión en la iglesia propuesta 1001-11 tres propuestas 1003 a la 1005 se producen en términos de principio y declaran la igualdad de todos los creyentes la propuesta de 2004 es la segunda vez y última en la que aparece el término mujer en la propuesta 5007 se nombran las madres solteras ante la escasa consideración que estos datos revelan sobre la dignidad e igualdad de la mujer en la iglesia así como sobre función y responsabilidad de realizar se lleva al consejo de presidencia del síndrome o en su defecto quien completa el presente escrito comunicación para su consideración consideraciones primera es incuestionable lugar de segundo orden que la mujer ha ocupado en casi todas las culturas y religiones del mundo lugar que también se ha repetido en la iglesia a los largos de toda su histeria salvo figuras relevantes y acorádicas sin embargo en el nuevo testamento de forma especial y sin duda alguna como respuesta reveladora y crítica ante tal situación de desigualdad Jesucristo aparece ofreciendo un trato especial a las mujeres unas veces aceptándola como colaboradora del grupo de los discípulos de los doce o también como seguidora otras veces resarciendo su dignidad resquierrajada como es el caso de la mujer adúltera o también contando con ella como primeros testigos y emisarias de la resurrección segunda coincidencia a pesar a pesar de ciertas ambigüedades culturales propias del ambiente judío se han pasado por clama la igualdad fundamental de todo bautizado no hay escravo ni libre ni hombre de mujer todo es uno en Cristo Jesús tercero la iglesia católica a la hora de organizarse funcionalmente no se ha liberado a lo largo de su historia de las influencias culturales y filosóficas de carácter dualista y maniquea impidiendo por ella a la mujer no solo un trato de igualdad con el varón sino el acceso a los puestos de organización y de responsabilidad dentro de su estructura aún hoy en día este es un reto pendiente para toda la iglesia universal cuarta en la sociedad de avanzada de la era industrial no existe otra forma de comprender a la mujer sino el pie de igualdad con el varón en los múltiples niveles y ámbitos de la organización social el desarrollo del concienso de los derechos humanos el desarrollo de las ciencias sociales y en especial de las ciencias humanas y en especial el desarrollo de la sociedad industrial ha sido la mujer actual en una posición de conquista no solo formal sino real de su propia libertad de integración laboral económica cultural política y social en general en equidad con el varón quinta los estudios recientes sobre la mujer canaria al igual que sucede a la mujer en general aunque por diferencia de matices según edades niveles culturales y laborales señalan que las mujeres se percibe inmersa en un proceso de liberación encaminado hacia la adquisición de mayores cotas de autonomía autoestima y autorrealización este proceso irreversible con ritmos distintos según sociedades y clases sociales y por ello no falta de contradicciones está afectando y permeabilizando todo el tejido social sobre todo el ámbito de la pareja del matrimonio y la familia estos estudios señalan también que la mujer canaria a pesar de la gran deficiencia de la estructura de la sociedad que ha quedado hermosamente expuesto a lo largo de esta tarde se está incorporando con índices bastante significativos a los ámbitos laborales educativos culturales así como a los puestos de responsabilidades y decisiones políticas para ello basta tener en cuenta los índices de participación como mujeres como personas que han pretendido adquirir puestos de responsabilidad en los ayuntamientos y en otros órganos en las últimas elecciones este fenómeno histórico de alcance general es en sí mismo un siglo de los tiempos por el que Dios nos habla en el que verita la historia y como tal debe ser comprendido los miembros sinodales del sínodo diosesano de 1992 al final del segundo milenio del cristianismo a la puerta del siglo XXI no podemos obviar esta realidad de la mujer canaria a caballo entre la desigualdad y su proceso de liberación no exento de grandes esfuerzos en orden a pedir y a favorecer en la organización funcional de nuestra diócesis el acceso y participación de la mujer creyente en pie de igualdad con el palombo estudio reciente sobre la población de mujeres de la isla de Gran Canaria comprendida entre 16 y 63 años medida entre octubre y noviembre de 1990 a través de una muestra señala que aunque la mujer de la isla de Gran Canaria tiene un comportamiento de baja participación en las organizaciones políticas y sindicales no superando el 5% en este último caso sin embargo su participación en las actividades apostólico-parroquiales alcanza la puntuación del 16,45% es conveniente añadir dos datos más la interrelación de distintas parianas señala que la participación de las mujeres en las actividades apostólico-parroquiales es mayor entre las casadas que entre las solteras en edades superiores a los 29 años y que dicha participación es mayor entre las que se declara de ideología de izquierda décima consideración igualdad libertad y responsabilidad son términos que necesariamente se reclaman entre sí ya que están en la base del desarrollo de la persona y de toda sociedad e institución que se aprecie a favor de la persona y de los derechos humanos por todo lo expuesto se propone a este sínodo diosesano lo siguiente uno que el sínodo diosesano salude y acoja con gozo esta creciente conciencia de autonomía de la mujer canaria y de la sociedad en general segundo que la iglesia diosesana a través de sus estructuras e instituciones desde la palabra liberadora de Jesucristo apoye e inste a los responsables e instituciones sociales de canaria de mayor influencia políticas culturales económicas laborales y sociales en general a que favorezca potencia y acelere aquellas transformaciones sociales de canaria sin las cuales no es posible la igualdad real de la mujer y su integración paritaria con el varón en los distintos ámbitos de la sociedad tercero que en la iglesia diosesana al declarar los derechos y deberes que las mujeres al igual que los padrones tienen en la iglesia como conquistados propuesta 1003 posibilite y favorezca la participación de la mujer tanto en su calidad de laica como de religiosa en los órganos y delegaciones diosesanas y parroquiales tanto de carácter deliberativo como organizativo y ejecutivo propuesta 1011 que se revise y cuide el lenguaje sexista del que también está enguido los diversos textos de la iglesia favorable siempre a expresar la imagen de predominio del varón quinta que la iglesia diosesana valore y potencia todas aquellas instituciones y obras religiosas apostólicas así como también sociales encaminadas a paliar y superar las graves situaciones de marginalidad en las que muchas mujeres viven mujeres abandonadas por los padres o familia alcohólicas drogadictas mujeres explotadas sexualmente y así un largo etcétera para ello se pide a la delegación diosesana de Cáritas que asuma a través de la constitución de un departamento la animación coordinación y potenciación de las iniciativas proyectos y actividades encaminadas a la asistencia y promoción de la mujer sexta que supuesta una adecuada valoración pastoral en el caso de mujeres madres solteras o divorciadas que piden el sacramento para sus hijos se cuide un trato digno respetuoso y de caridad cristiana séptimo que las presentes propuestas se incorporen al documento número 7 la iglesia de César afronta pastoralmente la situación de la familia enmarcándolas en un epígrafe particular dentro del mismo en cuanto al otro punto relacionado con la sociedad de Canaria y la pastoral del turismo en las propuestas del signo de Dios cesano de 1992 el subsector de la economía turística de nuestra sociedad de Canaria y la pastoral del turismo aparecen mencionados de forma tangencial e incidental por tres veces a lo largo de las de los siete documentos de trabajo de nuestro signo de Dios cesano en la propuesta 2029 documento número 2 el turismo es considerado como uno de los factores que ha contribuido al deterioro de nuestros valores morales en la propuesta 5001 apartado D aparece como uno de los problemas de nuestra sociedad que nos preocupa especialmente textualmente ese triste el desempleo y la crisis del turismo y de los sectores pesquero y agrícola por última vez se habla en este caso de la pastoral del turismo en la propuesta 5006 en la que textualmente dice lo siguiente la iglesia canaria se debe interesar más por la pastoral del turismo y aquí acaban todas las propuestas y recomendaciones al respecto este eléctrico recorrido nos señala una significativa y grave ausencia la pastoral del turismo debe ser comprendida a nuestro juicio en nuestra diócesis no como algo añadido al resto del sistema pastoral sino como una dimensión fundamental del mismo son muchas las personas que avalan esta afirmación por razón de la brevedad conviene señalar las siguientes consideraciones al respecto primero en la sociedad canaria la actividad económica fundamental ha sido la agricultura y el comercio a partir de los años 60 repetidamente dicho aquí en esta tarde de forma acelerada y traumática es cuando se pasa a un nuevo modelo económico llamado modelo turístico quien se encargará de desarrollar espectacularmente todo el sector servicio el modelo turístico va a suponer un profundo cambio en la estructura social de canaria cuyas manifestaciones más importantes entre otras han sido la siguiente a la intensa migración rural con la aparición de las grandes y masificadas urbanizaciones periféricas sobre todo en las ciudades cabeceras con unas condiciones de servicios sanitarios escolares altamente deficientes b concentración urbana desorbitada sobre todo en las islas capitalinas ciudades cabeceras y municipios turísticos unidas al abandono consecuente y masivo del campo c concentración en las actividades carciarias sin que por ello se efectúe un cambio cualitativo y de forma paralela y permanente en el sector de la industria d cambios en la mentalidad de la sociedad canaria de corte hasta ahora tradicional y rural como son su forma de vida costumbre valores comportamientos etc y por último el mimetismo o copia de pautas de consumo de modelos europeos que entran en contradicción con la capacidad adquisitiva de los canarios también subrayado esta tarde en varios dos ponentes tercera consideración este nuevo modelo económico ha configurado perdón ha cambiado de tal forma las estructuras de la sociedad canaria que ha convertido el sector terciario en la expolea y en el centro de toda la economía 4 el sector terciario absorbe en la actualidad a la mayor parte de la población activa con un 68% la aportación de este sector a la producción de la economía ha ascendido en los últimos años al 67% del PIB así pues las actividades turísticas y comerciales desempeñadas y comerciales perdón desempeñan la función motora del sector terciario ha sido prueba el palacio económico referido a 1986 donde se destaca el crecimiento superior de la economía canaria en un 5,6% frente a la media nacional que fue de un 3% y a la europea que fue del 2,5% la causa fundamental está vinculada ha sido señal el boletín de coyuntura canaria del año 1990 al año turístico excepcional que aportó los mayores incrementos del pifín de la comunidad en el año 58 se repite parecido porcentaje pero en 1989 se produce una desaceleración revistiendo características de crisis en cuyo fondo aún permanecemos cosa curiosa que en menos de 5 años este índice ha bajado de tal forma que ha colocado a la comunidad canaria en el último puesto de todas las comunidades españolas aunque no es este el momento de hablar de las causas de esta crisis conviene no olvidar que una de las fundamentales ha sido el juego económico de la economía basada en la especulación del suelo y de resultados inmediatos ejerciendo nuestro medio ambiente natural graves e irreversibles consecuencias económicas quinto lo señalado nos recuerda que la economía canaria en general y la turística en particular es una economía inestable y dependiente del exterior sujeta a la crisis la dependencia del sector exterior la dependencia del sector turístico sometido esta a la vez a los factores exógenos múltiples de carácter internacional el sector industrial de alimentos desarrollados acabado por la falta de materias primas y de fuentes de energía la agricultura que padece la falta de agua y de la contingentación de sus exportaciones a las comunidades económicas europeas constituyen todos ellos los elementos objetivos que originan y explican el estado o propensión a la crisis en la que se asienta la economía en canario crisis que siempre se ha cobrado se ha resuelto mejor dicho a través del fado y de la emigración emigración histórica en canario tercer punto perpetuo pastoral desde el punto de vista pastoral y de cara una pastoral del turismo debemos de tener en cuenta lo siguiente uno tomar conciencia de que la población canaria se siente sometida a una constante influencia de valores y comportamiento de visitantes turistas quienes por una parte pertenecen a sociedades europeas más desarrolladas y por otra muestran comportamiento propio de un periodo de oso y de vacaciones un tanto ficticio para nosotros ello trae consigo el que se produzca en los nativos la tendencia a mimetismo o copia de tales comportamientos también trae consigo la merma o debilitamiento de los valores y tradiciones autóctonas repetidamente subrayadas a lo largo de las intervenciones anteriores lo señalado no excluye un enriquecimiento intercultural que debemos aceptar y prepararnos para ello máximo cuando el 67% de la población activa gira directa o indirectamente de su entorno o a su entorno segundo esta situación de intercambio cultural y de presión cultural se nos presenta a los cristianos de Canarias como un nuevo reto de alcance histórico para la evangelización y la inculturación de la fe tres la respuesta pastoral a este reto no debe consistir en la adopción de posturas negativas condenatorias o atrincheradas en comportamientos programas y normas pastorales de carácter tradicional o rural en latino la inmensa mayoría fuimos formados y recibimos nuestra cultura señor ponente le quedan dos minutos gracias el cuarto la estructuración de la pastoral del turismo debe ser considerada como algo peculiar y distintivo del momento actual y del futuro de nuestra diosis esta pastoral debe superar la tendencia a responder la mera asistencia religiosa en los polos turísticos debe ser acometido por equipos eclesiales preparados y formados para ellos adecuadamente en diálogo interconfesional con otras religiones por último que estas consideraciones y propuestas sean recogidas por la comisión número 2 titulada la evangelización y quisiera terminar señor moderador señor presidente expresando humildemente dos palabras una palabra de agradecimiento a usted señor hijo don Ramón porque me parece que esta asamblea este momento histórico en el que estamos solo se puede realizar seis personas en este caso gracias tiene la palabra ahora durante diez minutos don José María Cusero sacerdotes hermanos y hermanas sinodianos no tenía el propósito de intervenir hoy a por este caso porque consideraba que con una carta que había entregado al secretario del siglo el pasado 12 de marzo y otra el 29 de abril había ya cumplido con mi obligación de sinodal pero dos hechos que han ocurrido hoy mejor tres me han obligado o me he sentido obligado a esta intervención que realmente en el momento tampoco la primera ha sido dentro de la evidencia de los padres jesuitas antes de salir por la sesión cuando se ha leído una norma emanada de Roma sobre la conveniencia la necesidad se ha recomendado que se hiciera la administración antes de recibir la caristía entonces he oído unos comentarios que he bordado diciendo señores gracias que vienen normas de Roma porque si no vinieran normas de Roma podríamos estar descabezados ya que es necesario que sigan viniendo en el trayecto viniendo en la guagua otra hermana sinodal que conocía a un ente que me zomía me animó a que interviniera y después el tercer punto ha sido que desde la mesa de presidencia esta mañana alguien ha indicado que esta asamblea era soberana y otro señor de la presidencia ha indicado que era decisora para mi hay una diferencia sensible entre lo que puede ser soberano y lo que puede ser decisora máximo cuando en el canon 363 hay una aclaración respecto a los sínodos y cesanos en que considerándolos la asamblea excluye de ellos completamente el desarrollo de esa institución en régimen asambleal estos son los motivos que me impulsan a insistir en lo que exponía al padre de la boda en mis escritos el sínodo es una cosa muy seria entiendo que se emplean palabras y conceptos que no son siempre comprendidos con igual significación por los que tienen voz y voz traer por esto en la primera carta le pedía que se aclarara antes el sínodo la palabra catecumenal según la definición académica coincidente con los documentos del Vaticano II es el tiempo durante el cual se prepara el catecúmeno para recibir el bautismo una vez recibido el bautismo que imprime carácter se es cristiano y se deja de ser catecumen existe ahora un movimiento neocatocumenal no está en los diccionarios esta palabra ni tampoco la he localizado en ningún documento del Vaticano II si se trata de cristianos bautizados los que componen el movimiento la definición se presta confusión si ya se es cristiano por haber sido bautizado no se puede ser catecúmeno de nuevo el tema de la corresponsabilidad también me ha preocupado he oído hoy a nuestro señor obispo y sintiéndolo en el alma entendiendo su punto de vista en que lo expone pues no ha llegado a convencerlo estaba en el tema de la carta esta en los 12 de marzo no figura esta palabra en los diccionarios ni tampoco la he encontrado en el Vaticano II es una palabra de nuevo cuño y puede ser por tanto interpretada de forma distinta y acaso equivocada cada cristiano tenemos nuestras responsabilidades entiendo para con Dios y con el prófigo inherentes a nuestra condición un párroco y un obispo tienen las suyas propias de su visión jerarquía y juramentos prestados superiores a las de los fieles aquí entendemos a primera vista puede parecer que si las cosas no funcionan en la parroquia o en la diócesis puede ser debido a las responsabilidades incumplidas de fieles y diocesanos cuando estos nunca pueden ser responsables de las omisiones por ejemplo de Jara y por lo mismo en este aspecto también se me ha ocurrido traer dos ejemplos que he vivido en una iglesia de estas islas un momento antes de la consagración el sacerdote dice ahora Cristo se convierte en pan bueno acaba la celebración de la misa voy a la iglesia y le digo padre no hemos venido a prebendar hemos venido a comunicar a un momento en lapsos por lo menos en este momento y él me dice ¿sabe qué es lo que me preocupa? el que decir personas que estaban en la iglesia son ustedes que se han dado cuenta de esto digo no a mí lo que me preocupa es que usted lo haya dicho y que haya quien lo haya aceptado como bueno otro caso por ejemplo es el que se refiere yo por ejemplo con este sacerdote no me puedo sentir corresponsable en otra predicación en otra homilía hablando de los tiempos de Jesús y de la lucha de los israelitas o de los judíos contra la ocupación romana estableció un paralelismo de la lucha de ETA contra la ocupación actual es verdadero pues claro también tuve que ir a decir y me parece que no es exacta la comparación Roma ocupaba Israel pero es que los vascos de modo propio han colaborado en la acción por ejemplo colonizadora descubrimiento fundadores de la A a la Z hay nombres de vascos vinculados a la historia de España en la evangelización de América pues por lo tanto es obvio que para mí hubo un error cuando hay estas apreciaciones expuestas desde un público desde una homilía pues yo no me puedo sentir corresponsable de estas posiciones y aún hay más a mitad de este mes he recibido la edilista de la comisión organizadora del sínodo en la cual figura una persona que era así denombrada por su condición de pertenecer a la chamán a mí yo no he cumplido a padre de la verdad si había miembros de la chamán en el sínodo él me dice que no lo está que como se trata de una coordinadora que la coordinadora no era un órgano reconocido a pesar que ya digo la lista que he recibido la lista de este mes figura una persona con esto entonces conociendo la crónica de una asamblea publicada en iglesia ardía donde en esta asamblea se dice que los acuerdos tomados es para construir el socialismo y la iglesia de base es que se lucha contra el capitalismo el consumismo el individualismo el populativismo e el insularismo favorecer la unidad de acción de los partidos sindicatos y organizaciones populares de izquierda realmente socialista y de unidad en las islas pues pienso que estos conceptos chocan contra lo que nos han dicho los antepadres desde el manifiesto que Kant escribió en Alemania anunciando el programa socialista por lo tanto entiendo que si aquí hay personas relacionadas con este movimiento o con otros movimientos pero vinculados a esta coordinadora y su idea es traer al concilio la comprensión de su asamblea pues tampoco puede ser sentimiento responsable con ellos tenía otras palabras aparte de la de asamblea quería hacer una mención a que en una de las preguntas que le hacía en la carta era si en el TEN 3, 2, 1 lleva comisión cuarta se incluye la santa misa en esta comunidad que se hace asamblea para mi las asambleas tienen unas características que no la tiene la santa misa la santa misa tiene la liturgia de toda la palabra y la celebración de la eucaristía es el sacrificio del discreto palmario y entiendo que no tiene el carácter asamblea como se usa y abusa de este calificativo yo pediría al sínodo de que tomara como ha hecho el Vaticano II de 33 menciones que hace la santa misa solo una y se esgada habla de asamblea eucarística dejo las otras palabras para otra ocasión más profunda gracias 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 tiene la palabra José Felipe Bermúdez tiene la palabra José Felipe Bermúdez también durante 10 minutos dada la hora que es la intervención de Felipe Bermúdez va a ser la última de las intervenciones a título personal yo me congratulo con la asamblea que nuestra iglesia diosesana está recibiendo un baño de realidad un baño de realidad que nos hace falta para que nuestra iglesia cumpla su misión veo sin embargo la necesidad de profundizar más en los datos hasta ahora ha habido bastante descripción de la realidad había que felicitar a los cinco ponentes porque realmente han hecho una aportación muy valiosa cada uno desde la óptica de su sitio de su lugar pero la asamblea debería ir más al fondo las siguientes intervenciones y el trabajo del sino sobre todo que está empezando debería llevarnos a ir más al fondo es decir a hacer más análisis de lo que está pasando realmente en Canarias de lo que está pasando en nuestra iglesia diosesana en ese sentido el punto de partido es muy bueno pero habría que intentar ir a la raíz de los problemas evidentemente se ha dicho aquí que la raíz de los problemas está en un modelo en un sistema en una forma de estar estructurada la sociedad que contradice el evangelio que deshumaniza que crea una serie de consecuencias negativas que todas han ido diciendo yo me voy a fijar exclusivamente en la dimisión cultural ya se ha tocado bastante me parece el aspecto económico queda por tocar en la dimensión política creo que aquí en la asamblea hay personas que pueden ayudarnos a claramente analizar críticamente la situación política canaria yo voy a hacer un apunte breve sobre lo cultural recientemente en un cursillo a un grupo de jóvenes de la JOP de Lanzarote me invitaron para que hablaran sobre la problemática canaria para iluminarles un poco sobre lo que está pasando en Lanzarote sobre todo en el mundo juvenil de los trabajadores yo empecé diciéndoles que el cursillo lo tenía preparado a base de una carta del Papa de Juan Pablo II y entonces los pibes empezaron a sonreír una sonrecita un tanto burlona empiezo yo a decirles que lo que trataba yo de decirles a través de la carta solicitud de rey social del Papa Juan Pablo II era que el Papa hablaba allí de un modelo de sociedad un modelo de economía un modelo de desarrollo que ha fracasado que ha demostrado que a lo largo de 20 años pasando de la popular un progreso cuando el mito del progreso el desarrollismo que había entonces ha demostrado que ese modelo no sirve que ese modelo lo que ha hecho es deshumanizar el mundo que ha abierto la brecha entre el mundo más desarrollado y el mundo subdesarrollado o el tercer mundo y que ese modelo es malo porque pone el acento en el tener y no en el ser algo de ellos ha dicho antes yo iba notando como los muchachos fueron cambiando aquella sonrisa burlona del principio a una actitud de más respeto y cuando terminé diciéndoles contextos leídos de Juan Pablo II de la carta de Juan Pablo II de cómo analizaba la situación del mundo de hoy y dónde estaba la raíz del problema yo les decía es que el Papa nos está diciendo qué es lo que está pasando en Canarias en Canarias estamos como embobados estamos embelesados con unos zapatos viejos que el mundo ha tirado a la basura porque no sirven para desarrollar el mundo estamos cayendo en la fascinación de un modelo que insiste todo en tener lo que decía el Papa tener y no ser adquirir el máximo beneficio al más costo al menor precio posible y a costa de lo que sea caiga quien caiga eso más o menos dice el Papa no son palabras textuales los chicos fueron pasando de la sonrisa y el respeto a la admiración fueron dándose cuenta que el problema que el problema que hay en Canarias es un problema cultural durante 30 años se nos ha metido un nuevo modelo económico que ya en los análisis anteriores se ha ido diciendo que no sirve porque pone a Canarias en el disparadero de la hecatombe del fracaso porque como nos falla el turismo no sabemos a dónde vamos a ir a parar pero además de que no sirve como modelo así global como no se busque en la alternativa nos ha ido metiendo en el cuerpo una cultura una forma de entender la vida una forma de entender la existencia humana la historia humana donde los valores del individualismo del consumismo de la vida cómoda del pasárselo bien a costa de lo que sea un tipo de hombre un tipo de persona que realmente está en las antípodas del evangelio yo en ese sentido quería traer este no es análisis es un apunte para que veamos como signo diocesano uno de los retos que se nos presenta a nuestro trabajo el reto es además del problema de identidad cultural de nuestro pueblo que existe ahí que tiene que ver con todo esto que estoy diciendo yo ahora estoy planteando el reto de esta cultura que tiene que ser evangelizada la evangelia inunciable de Pablo VI la redentora Ismicio de Juan Pablo II nos habla de que hay que evangelizar la cultura de que hay que ofertar en esta sociedad de la increencia en esta sociedad de la secularización pero que afecta a Canarias de una manera especial por este dichoso no sé si decir maldito modelo turístico que nos ha en el cual hemos ido entrando que nos ha ido embelesando que nos ha ido embodeciendo a todos Mariano lo expresaba de una manera muy gráfica es un modelo que nos invita a gastar lo que no tenemos a tener lo que no sirve para nada a competir contra quien sea por conseguir algo que en el fondo no nos hace más personas todas esas cosas que aparecen en ese modelo cultural yo los veo los quiero ver aquí como un reto para nuestra iglesia nuestra iglesia diosesana tiene un modelo distinto de entender la vida de entender la existencia y el reto es si sabremos ofrecerlo yo ahora hablo desde la visión de la iglesia si me preocupa la realidad y la mirada a la realidad es para que la iglesia pueda cumplir su misión que es presentar el evangelio al mundo de hoy presentar el evangelio a nuestra sociedad canaria recuerdo aquel texto pascual de los hechos de los apóstoles cuando aquel hombre paralítico que le dice a Juan y a Pedro le pedía limosna y Juan Pedro Pedro se le queda mirando y le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo levántate y anda será capaz nuestra iglesia diocesana de ofrecer al pueblo canario unas razones para vivir unas razones para esperar una utopía que no debemos descafeinar sino que debemos ofrecer como verdadera alternativa cultural y global a este modelo que desde hace 30 años se nos ha metido dentro señor laurente con esta intervención concluimos esta parte de nuestra celebración de hoy antes de dispersarlo en nombre de la mesa tenemos que pedir disculpas por todos aquellos errores de organización que ha habido a lo largo del día de hoy siempre hay pequeños detalles en un acontecimiento tan masivo como este que nos congrega hoy aquí y que siempre se nos escapa de cualquier manera vamos a intentar poner remedio a todos estos inconvenientes que hemos encontrado a lo largo del día de hoy particularmente lo de las oraciones para que el señor obispo concluya la sesión de hoy con la oración correspondiente bueno vamos a empezar a pasar vísperas y vamos a hacerlo después de darles las gracias a ustedes no solo han intervenido sino que pacientemente han escuchado tantas horas dándole las gracias a todos que han participado a la organización puesto que nos han hecho un estupendo servicio les voy a hacer condenar el día con nosotros a todos y a todas que si no caben me chicas y vamos a hacer a cerrar este día recando en vísperas la memoria de San José Obrero que es el día 1 de mayo así que comenzamos nos ponemos de pie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío ven en mi auxilio Señor Padre y Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Aleluya Mora de la tarde fin de las labores Amo de las viñas haga los trabajos de tus viñadores al romper el día nos apalabraste cuidamos tu viña en alba la tarde ahora que nos salvas nos tocas de parte que a jornal que gloriando hay trabajo grande hora de la tarde fin de las labores Amo de las viñas para los trabajos de tus viñadores das al mes del tino lo que alma en el año son tuyas las horas y tuyo el viñero a lo que sembramos tal de crecimiento tú que eres la viña cuida los salientos hora de la tarde fin de las labores Amo de las viñas para los trabajos de tus viñadores nos sentamos repitaremos el salmo la mitad de la asamblea derecha la primera es toda la segunda alegría fue allá el cachal y perfecto su gloria sea eterna aleluya los que están a mi derecha su señor que bien puede oscargarse en tu tienda en la vida en tu monte santo que entre los seres honradamente y la vida a la justicia que le tiene intenciones leales y no la gloria con su lengua que le dio a su mal a su prójimo y mi fama al vecino que le considera especial al individuo y honra a los que temen al señor que no retraca lo que curó hoy en el año propio que le dio que esta dinero osura ni acepta soborno contra el inocente que le ha sido obra nunca fallará y hoy al Padre y al Amigo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre con los hijos y los hijos los amén fue allá del cachal y perfecto su gloria sea eterna aleluya el Señor protege a sus santos y les muestra su amor y su misericordia aleluya muchos los que entiendan al Señor llaman de corazón sus namorados su linaje será poderoso en la tierra la descendencia del justo será bendita en su casa para riquezas de abundancia sus realidades constantes sin falta en las tierras brilla como una luz el que es justo realmente y compasivo y Dios se desanía de la iglesia y administra rectamente sus asuntos en el gusto jamás facilará su recuerdo será perfecto no deneradas malas noticias sus razones están libres en el Señor su corazón está seguro sin temor hasta que haya recordados a sus enemigos pero para que muestra a los pobres su realidad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad en el malato al que algo se invitará rellenará los dientes hasta consumirse la misión del malvado fracasará gloria al Padre el Amigo y al Espíritu Santo como haya en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos de los hijos el Señor protege a sus santos y les muestra su amor y su misericordia aleluya los santos cantaban un trágico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero y sus voces llenaban toda la tierra aleluya grandes y maravillosas son tus obras Señor y Dios y mi gente tu uso y el verdadero tus caminos oh Rey de los siglos y quien lo creas Señor y lo creas tu nombre porque tú sólo eres santo porque le dan todas las naciones y se posarán en el cuadramiento porque tus hijos hicieron manifiestos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre como en el siglo de los siglos de la vida los santos cantaban un trágico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero y sus voces llenaban toda la tierra aleluya lo que hacen háganlo con toda el alma como para servir al Señor y no a los hombres sabiendo bien que recibirán del Señor en recompensa la herencia sirva a Cristo Señor palabra de Dios el justo que admirará como una escena aleluya aleluya y florecerá eternamente ante el Señor aleluya aleluya gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo el justo que admirará como una escena aleluya aleluya Cristo el Señor hizo ser tenido como el Hijo del Padre intero aleluya proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación y su esclava y desde ahora me presentarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho otras grandes conmigo su nombre es Santo y su misericordia y la tierra sirve de Dios pazón de la vida del trono a los poderosos y enaltece a los humillentes a los también todos los colma de bienes y a los picos de los vívidos vacíos a los sí le trae en su cielo acotándose la santidad como había prometido a nuestros padres en el fondo de la gran y de la vida de la vida y el Espíritu Santo como en el principio y el Padre y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que estás en los cielos 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 Padre Santo que revelaste al justo José el misterio de Cristo mantenido en secreto durante siglos eternos Padre celestial que alimentas a las aves del cielo y engalanas la hierba del campo para todos los hombres el mal de la vida y el mal espiritual Creador de todas las cosas que nos has encomendado tu obra conceder a los trabajadores y disfrutar firmemente del fruto de su trabajo Dios de toda justicia que quieres que los hombres sean santos a que por la intercesión de San José recordamos nuestro camino tratando de compraserte con sed de propicia a los moribundos y difuntos por medio de tu Hijo con María su madre y San José alcanza a tu Hijo y a Dios y ahora que en unión de toda nuestra Dios y de todos los cristianos de todos los hombres vamos a repetir la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro todos los hermanos a los hijos creyentes y no nos dejes caer en la administración y líbranos del mal Amén Oremos Dios Todopoderoso Creador del Universo que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres concedernos que siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección realicemos las obras que nos encomiendas y la mañana que nos hablan ¡Gracias! ¡Gracias!